Enmascarados gamers son, el pequeño Angelomar y su papá en Doc Más miedo que nunca ¿Qué nos hace así con la colita? Cuidado Angelomar, cuidado, hay que esperar, esto sube y baja Hay que tratar de estar siempre en el cuadro, ahí, ahí, písalo Hay que tratar siempre, ¿ahí otra vez o qué? Ah no, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¡Pues de una maravilla! ¡Otra vez! ¡Oh, si me gusta esa máscara del Bowser Jr. Es súper chido ¡Ay, ahora es de hielo! ¿Sí? ¡Ahora todo es de hielo! Es cierto, siempre procuro estar en el cuadro más alto, amigo Para poder este... ¡Lo pisé! Muy bien, muy bien, amigo, muy bien ¿Ahora qué? ¡Ay, ahora todo es como de miel! ¡Muy bien! ¡Oh, cuidado porque está difícil de brincar, amigo! No puede brincar de una, ten cuidado ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya, mira! Ya no lo vas a poder pegar, eh ¡Ahí, ahí, amigo! ¡Oh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cuidado, ahí, ahí, ahí! ¡Yo no quedo a este lado! Tú ve por él allá ¡Oh! ¡Le atacó! ¡Oh! ¡No puede ser, amigo! ¡Voy a matar! ¡Oh! ¡Por qué me están dando con todo! ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Se te escapó, viste! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tómela! ¡Sí! ¡Creo que ya! ¡Creo que ya, amigo! ¡No! ¡Oh! ¡Tiene más poder! ¡Otra vez de hielo! ¡Ah, de hielo! ¡Va para atrás ahora! ¿Cómo dice que está atrapado? ¡Súper bien! Voy a echar muchas bobos porque no sabemos qué va a hacer ¿Sabes qué? ¡Viene con todo contra nosotros! ¡Ten cuidado! ¡Lo tienes ángel Omar! ¡Ya lo tienes ángel Omar! ¡También! ¡Es tu cliente, es tu cliente! ¡Sí! ¡Lo pisé, lo pisé! Creo que fue el último ¡Oh! ¡Eso se ve tenebroso! ¿Dónde le fue el poder? ¿Qué le parece un mascarador? ¡Otra vez suyo! ¡Sí!